La viruela del mono es identificada por primera vez en 1958 en colonias de monos utilizados para investigación en Dinamarca. Sin embargo, se cree que ha estado circulando en África durante siglos y aunque se llama viruela del mono, los roedores, como las ratas, se consideran los principales reservorios del virus en la naturaleza. Se transmite principalmente por contacto directo con las lesiones de la piel, fluidos corporales infectados, gotitas respiratorias o contacto con materiales contaminados con el virus. La OMS ha desempeñado un papel crucial en la respuesta global al brote del EMPOX, proporcionando orientación a los países y trabajando para controlar la propagación de la enfermedad. Seguimos hablando de la viruela del mono, OMPOX, y justamente existe como esa curiosidad de por que se llama EMPOX también, ¿no? Y nuestro interprete, que Joshua siempre está súper atenta a todo lo que vamos haciendo, le llamó la atención porque vio roedores en lo que es la imagen principal cuando empezamos la entrevista y nos dijo, y dijo, roedores. Y esa es una duda que me parece súper válida y que seguramente en casa la tiene. Vamos a responder esto. Totalmente. Lo que pasa es que la viruela del mono se conoce desde el año 1958 y fue descubierta por primera vez en unos monos que estaban en experimentación. Por eso es que se llama viruela del mono. Pero en realidad se descubre posteriormente que la fuente principal o donde está el virus en realidad es en los roedores, en las ratas, en las ardillas y de allí pasó a otros animales, inclusive pasó al humano a través del rasguño, a través de las lesiones que producen en la piel o a través de la ingesta de alimentos mal preparados y por eso de esa forma es que podemos pasar de una infección zoonótica que es de animales a humanos y ahorita como la alerta es que se han descubierto desde el 2022 que esta enfermedad ha sido de gran transmisión y por eso que la Organización Mundial de la Salud muy coherentemente ha hecho este llamado para primero crear vacunas para poder mantener esa enfermedad en África que es en la República del Congo que es donde hay la mayoría de los casos y poder evitar así gran propagación a otros países porque sabemos que estamos en un mundo globalizado y hoy podemos estar en África y mañana podemos estar en otro país de Suramérica y así transmitir la enfermedad de un país a otro. Antes de irnos a la pausa nos preguntaban si se cura, nos preguntaba Suárez esto, vamos a responder, ¿se cura la viruela del mono? Sí, en la mayoría de los casos esta es una enfermedad que se trata de manera sintomática, ¿qué significa? Los pacientes que tienen fiebre, malestar general, dolor, se trata de una manera para estos síntomas. La mayoría de los casos va a tratar, va a cursar con una enfermedad muy benigna, es decir, que va a pasar, va a haber su periodo donde vas a tener las lesiones, vas a evitar la transmisión a otras personas y se va a curar. El porcentaje de mortalidad de esta enfermedad es muy bajito, el clado que es una de las variantes de esta infección es del 1%, ahorita tenemos otro clado que es otra variante que es el 1B que es el que ha llamado la atención en este año, la mortalidad va de 3 al 4%. Nayvelis Pinel nos dice, ¿cuál es el aproximado que dura este virus en contagiarse? Y posterior, una vez la persona se contagia, ¿qué tiempo dura en ella? Sí, se habla de que el periodo de incubación, que es el momento en que nos contagiamos con la infección hasta que manifestamos la enfermedad, puede ir de 3 a 21 días, muy variable. El periodo en el cual nosotros estamos transmitiendo la enfermedad, que es donde salen las manifestaciones cutáneas y puede empezar con un cuadro de fiebre, malestar general, dolor de espalda, aumento de los ganglios, que es muy doloroso, puede ir de 2 a 3 semanas. Pero sobre todo, una de las características principales es que las lesiones de piel, como lo había mencionado anteriormente, es el lugar de mayor contagio para otras personas porque es a través del contacto directo de estas lesiones a otras personas, que de hecho, allí en esas lesiones es donde se toma la muestra para hacer el diagnóstico. Para las personas que estaban con nosotros en el en vivo o siguen allí, esta pregunta la respondimos incluso en la pausa, pero para las personas que están a través de la pantalla de Globovisión, vamos a decirlo. Nena Carreino, G, nos escribe desde el Tigre, está en Suáte y te saludamos, gracias por tu pregunta. Dice, buenas tardes, ¿se puede decir que una persona que haya pasado por varicela zoster es como si hubiese dado el virus actual? ¿Esto se repite? No, la varicela zoster es un virus totalmente distinto al M-Pots o M-Pots, antiguamente llamada viruela del mono. Es un virus que no cursa de la misma manera que este tipo de virus. La viruela del mono tiene vacunas, el M-Pots tiene su vacuna, tiene tratamiento antiviral que todavía está en estudio, la efectividad de este tipo de tratamiento. Y si es muy parecida a la viruela humana, que fue diagnosticada hace muchísimo tiempo y fue erradicada en 1977, por eso es que se dejó de vacunar hasta esa fecha, porque esa fue una enfermedad que fue totalmente erradicada. Es más bien parecida a la viruela humana. Por acá también nos hacen la siguiente pregunta, la hace Madrid Perosa. Doctor Luis Madrid nos dice lo siguiente, debemos preocuparnos en Venezuela por este virus del mono, la viruela del mono. Bueno, ahorita lo importante es que a través de este anunciado que hizo la Organización Mundial de la Salud es que debemos aumentar el cerco epidemiológico. ¿Qué significa eso? Que si llega una persona a través del aeropuerto, vía marítima, terrestre, que tenga algunas lesiones, que venga de viaje, debemos aislarla para evitar que se contagie otra enfermedad. Lo más importante de esta etapa de la enfermedad es que debemos informarnos para nosotros poder conocer cuáles son las manifestaciones clínicas, cómo se contagia esta enfermedad, por si estamos viendo a una persona que tiene estas manifestaciones clínicas o primero tener responsabilidad social. Si yo tengo lesiones en mi piel que no sé qué es lo que me parece, debo acudir al médico para saber qué es lo que tengo. Si yo veo a una persona que tiene estas lesiones de piel, hay que aislarla para evitar la transmisión de esta enfermedad a otras personas. ¿Dónde se marcaron las noticias? Buen día, a nivel odontológico, ¿hay algunas lesiones por la viruela del mono? Se dicen que pueden haber lesiones en las mucosas, sí pueden haber, y de hecho en las lesiones genitales, porque de hecho en principio se estaba muy cuestionado o muy encadenado a relaciones sexuales. Entonces sí puede haber lesiones en mucosas. Además de las lesiones por contacto directo, usted nos habla de ropa, nos habla sobre incluso gotas de saliva, que lo vemos también con el COVID y otras enfermedades de virus respiratorios. ¿Cuánto tiempo debe estar expuesta una persona? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está una persona para poderte contagiar? Por ejemplo, a la distancia que estamos nosotros. Bueno, esta variante no, a esta distancia que estamos nosotros no, porque es de contacto más estrecho. O sea, hay goticas que son muy pequeñas, que pueden transmitir enfermedad, por ejemplo como en COVID, hay gotas que tienen que ser mucho más grandes para poder transmitir enfermedad, como por ejemplo en este caso de viruela del mono, inclusive en tuberculosis. ¿Y el contacto de piel a piel? Más estrechamente en contacto. De piel a piel es a través del contacto, o sea, que yo te toque las lesiones, que yo toque algo que tú hayas tocado y hayas tenido el virus en las manos y toques la superficie y yo la toque. ¿Cuánto vive en la superficie? Porque por ejemplo con el COVID, cuando estábamos aprendiendo de él, hablábamos de superficie y después se dijo, bueno, vive tantos minutos, tantos Bueno, los primeros estudios han descrito que este virus puede permanecer algún tiempo en la superficie, todavía no se ha definido exactamente el tiempo, pero puede ser horas. Por supuesto. Doctora, se nos terminó el tiempo, queremos que le dé a las personas que nos están viendo, sus redes sociales, allí usted monta también mucha información relacionada a prevención y también a conocer más sobre la viruela del mono y muchos virus más. Así es. Es a través de arroba tu médico en línea y por WhatsApp 0414 8531320. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Daniela. La doctora Yaxibel Lima nos estuvo acompañando, médico infectólogo, arroba tu médico en línea, así le consiguen en redes sociales. A nosotros por arroba salud-gb, arroba Daniela J. Salas será hasta una próxima oportunidad. ¿Cómo prevenir el dengue? Asegúrate de revisar tu hogar y jardín para eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua, como macetas, llantas viejas y cubos. Esta ha sido una curva que esa es la casa. Gracias. Gracias por ver el video.